Es como gozar de esa oportunidad que se abre para inventar cosas y ponerse en riesgo, salirse de la zona de confort y que es como parte del concepto de Café Tacuba. Nos encontramos con muchas ideas, también con un repertorio muy amplio. Fue difícil primero la selección. Gustavo Santolalla llegó y como esta visión de productor, y él decía, no, hay que pensarlo en términos más globales de la historia del grupo. Un nerviosismo, una adrenalina sana, ya hemos hecho casi toda la tarea. Lo que viene es nada más hacer lo que también sabemos hacer bien, que es tocar un escenario y compartir con el fan que esperemos nos encontremos en el show. En estos 30 años también el onplug es el pretexto perfecto para revisitar algunas canciones y no solamente decir Café Tacuba solamente es esta historia. Es volver a recrear las canciones. Creo que nos toma en un momento en el que esto no es solamente una revisitación del álbum familiar, es el proyecto actual. Y si bien será una presentación inusual, con un repertorio que nunca hemos tocado juntas, esas canciones, ni con esos arreglos, ni en este contexto, ni acompañado con tantos músicos, pues será momento de disfrute, de celebrarlo y de pasarlo bien. Y nosotros estamos como contentos, estamos satisfechos, estamos sorprendidos. Y que me imagino que nuestros fans saben que lo hacemos. Entonces, pues nada más que se dejen ir.